Con cajas de leche, botes de aluminio, latas, discos compactos, discos de vinilo, corcholatas y taparroscas, Domingo Pérez crea artesanías desde 2009. No teníamos trabajo. En ese año también hubo una pandemia, la famosa influenza. Yo vi opciones por internet que podíamos hacer con algunos residuos, porque también en ese año había una falla en la recolección de basura por parte del municipio. De ahí me surge esa idea de poder hacer algo con los residuos sólidos. Mi esposo es el creativo de todo lo que es esta parte de hacer arte en lo que es el residuo sólido urbano. Y lo más importante, de verdad, del inicio yo fui la primera que no creía yo en este proyecto, porque era mucha la necesidad. Yo creo que los sueños sí se hacen realidad. Las personas que tienen creatividad la explotan en los peores momentos y creo que el mejor proyecto de vida es que estamos ayudando al medio ambiente, nuestro lugar, nuestra casa. Además de encontrar en el reciclaje un ingreso familiar con el que sacaron a sus dos hijos adelante, convertir residuos en nuevos productos los llevó a ser reconocidos por su gran labor dos años después de haber iniciado. Fue el premio a la mejor empresa verde, posteriormente en Veracruz, en el 2012, y el 2014 nos dieron el premio al mérito ambiental. En el Día Mundial del Medio Ambiente, Domingo y Patti nos invitan a reciclar y cuidar el planeta.